Aquí está tu reina Te invito a gozar el carnaval aquí por Cable Noticias Viva el carnaval, viva Cable Noticias Baila a la calle es uno de los múltiples eventos del carnaval de Barranquilla Allí según sus creadores se ve plasmada la esencia de estas fiestas Que además este año viene con una nómina muy especial Doriana Poveda está ahí desde el lugar de la noticia, desde Barranquilla Con toda la información, vamos en vivo con Doriana Hola que tal y continúa la programación para este carnaval de Barranquilla Que inicia el día de hoy con diferentes eventos Uno de ellos es Baila a la calle Miles de personas se estarán reuniendo a partir de hoy Pero también el día sábado y domingo en esta calle libre Nutrida es la agenda para estas fiestas del carnaval de Barranquilla Baila a la calle, evento que nació hace dos años Se ha convertido en uno de los insignia del carnaval En ella miles de personas se volcan a partir de las 5 de la tarde Al par vial calle 50, los días viernes, sábado y domingo Para disfrutar de la música y el folclor El domingo tiene como particularidad, será la elección de la reina popular Y tendremos como artista invitado a Oscar de León El resto de días habrán invitados especiales Tenemos música alternativa, todos estos nuevos artistas barranquilleros Que han venido fusionando la música electrónica con nuestra música tradicional Como son Carnival, Crankers, Colectro Esos artistas estarán fusionando y acompañando a un Aníbal Velázquez A un Checo Acosta, a un RH Positivo Se espera que miles de personas se den cita en este evento Que evidencia la esencia de esta fiesta Este es el par vial calle 50 Que durante los 3 primeros días de carnaval Se convierte en baila a la calle Un evento masivo y completamente gratis para propios y visitantes La agenda está copada para estos 4 días Para disfrutar, porque quien lo vive es quien lo goza Doriana Poveda, Cable Noticias Así es, quien lo vive es quien lo goza Y sobre todo aumenta lógicamente la llegada de viajeros al departamento del Atlántico Para poder gozar de disfrutar de estos 4 días de carnaval de Barranquilla Es por eso que la alcaldía de Soledad Donde está ubicada la terminal aérea Organizó una bienvenida a son de tambor, cumbia, puya Y otros ritmos que le ponen sabor a estas fiestas Con grupo de millo, música, cumbia y más baile En el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla Se le da la bienvenida y la bendición por el ritmo de Soledad A los viajeros para que gocen de la fiesta más importante del país El carnaval de Barranquilla De manera muy especial Para que goce carnaval con playa sol y brisa Te invito a gozar el carnaval Aquí por Cable Noticias Viva el carnaval, viva Cable Noticias Y el que viene llegando, llega bailando Felices que se mostraron los viajeros Al ver el recibimiento de los atlanticenses Esta es la alegría del pueblo soledeño Que hoy les da la bienvenida a los visitantes Que vienen exclusivamente a disfrutar De los 4 días del carnaval de Barranquilla Barranquilla es una ciudad muy hermosa Mucha alegría, mucha felicidad Bien bacano todo Delicioso, delicioso Por supuesto, eso vinimos a parranquillar Barranquilla, Soledad, carnaval Quien lo vive, quien lo goza La Secretaría de Salud del municipio de Soledad Entrega recomendaciones a los visitantes La comida que se venden Y de las bebidas alcohólicas También tenemos que tener cuidado Donde las compramos Porque la cadena de frío Muchas veces no se mantiene Y tenemos enfermedades Salir con ropa cómoda y fresca Es indispensable Si va a disfrutar y observar Los diferentes desfiles Evitar abusar del licor Y tampoco conducir bajo el efecto de este Son algunas de las recomendaciones Para disfrutar de este carnaval Doriana Póveda Cable Noticias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!